Música Ay, 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 orejas de perro Miren nada más amigos, presentando puro plato fuerte Pues seguimos viendo aquí estas chuladas en Guadalajara Ya cayendo la tarde, ya estando un poco más amigable el sol Para presentarle todas estas chuladas que estuvieron presentes aquí en la quinta reunión de autobuses clásicos de Guadalajara Y felicitar a su organización, la Asociación de Autobuses Clásicos de Jalisco La verdad que fue un evento muy bonito, sobre todo muy emotivo Por poder ver todas estas cromáticas como en aquellos años Así acomodaditas por colores Pareciera que estamos en una central camionera de algún pueblito por ahí perdido En aquellos años setentas, ochentas, incluso sesentas porque hay modelos aquí Muy viejitos pero que están mejor que nuevos Aquí estamos viendo también a los amigos de Leyendas del Sur, del Sur de Jalisco Aquí tenemos también al transporte a Toyac, Tapalpa, Exatlán Gracias 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 Gracias. Gracias. Pues ya vieron que hay de todos modelos, de todos colores y sabores. Entonces, diganme ustedes qué autobús es del que les ha gustado más, de qué modelo. Aquí tenemos Dinas, tenemos Cachuchones, Olímpicos, tenemos Parlour también, del 4104 y del 4106. Tenemos Avantes, Avante Plus. Avante Plus Vamos haciendo aquí el recorrido, y ahora vamos a verlos por su parte trasera. Aquí tenemos el Juan Pablo II. Un segundo. Vamos a verlos por su parte trasera. Vamos a verlos por su parte trasera. Miren qué bonito quedó este de Turismos Felipín, renovado en su parte trasera y delantera, devolviéndole su originalidad. Vamos a verlos por su parte trasera. Vamos a verlos por su parte trasera. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Aquí tenemos el pegue, ya vieron que se le pusieron esas tapas, quien sabe si sean provisionales o ya se quede así, pero para mi gusto se ve mejor con estas, en las que traía. Pero recuerden que siempre respetamos la decisión de los dueños, porque a fin de cuentas ellos son los que disponen y dueños de lo que hacen con sus unidades. Aquí tenemos otro modelo especial. Aquí tenemos el capricho, un gusto poder ver estos autobuses que llevan muy avanzados en su restauración. Aquí tenemos el crucero LH, el imperial del señor Felipe. Y díganme que les parece esta pareja de Zomex. Aquí ya se nos fue el foráneo ligero. Pero en estos días les presentaré el video de ese magnífico autobús. Aquí estamos viendo los Caborcos, el 849 impecable como siempre. Tenemos también tres estrellas de oro aquí presentes. El anáhuac 507 que viene desde la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas. El frontera 162 de la ciudad de México. El 80 que viene de Querétaro. Acá tenemos el flecha roja también de la ciudad de México. Transportes de Guadalupe que nos visitan de Zacatecas. Y por último tenemos el Guagua. Este autobús con su cromática de Pacífico, México, Nogales, Tijuana que quedó perrísimo. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este pequeño video. Me apoyen con su suscripción al canal por favor. Hola amigos, quiero hacerles la invitación para que me apoyen a través del botón de gracias. Que desplieguen el menú por favor. Y ahí vean unas opciones que tenemos para ustedes. Les agradezco mucho su apoyo de antemano en la manera que lo puedan hacer. Recuerden que esto es para poder seguir saliendo a buscar el material. Y de alguna forma también poder seguir mejorando el equipo. Para traerles la mejor calidad de imagen. Muchas gracias por apoyar este movimiento de las cromáticas de México. De seguir animando a la gente a rescatar estos autobuses. Y sobre todo presentándoles el mejor trabajo y la mejor calidad posible a través de estos videos. Muchas gracias por su apoyo.